Emite CNDH recomendación a Sedena por tortura y a PGR por omisión. Participaron más de 80 personas en concurso de fotografía en Costa Rica. Entregó Colombia acuerdo de paz al Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es DHWeb Noticias, quédese a conocer los detalles de la información. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. La CDH de Chihuahua inició la jornada de capacitación sobre derechos humanos en el municipio de Santa Isabel ante la presencia de más de 200 estudiantes de jardín de niños y primaria a quienes se le transmitió con la presencia de Deni, el defensor de las niñas y los niños, el mensaje de disfrutar de sus derechos, pero también cumplir con sus responsabilidades. Luis Enrique Rodallegas, director del área de capacitación, agradeció la apertura del municipio para llevar la jornada de capacitación que estará visitando cada una de las escuelas de Santa Isabel, doctor Belisario Domínguez, Riva Palacio y de Gran Morelos con el objetivo de acercar los derechos humanos a las niñas y los niños de todo el estado de Chihuahua. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 37-2016 dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República. El documento emitido por la CDH indica que esta recomendación es por el caso en el que elementos de la 12ª Zona Militar en San Luis Potosí sin orden de cateo irrumpieron en la casa de dos hermanos, con lo cual transgredieron los derechos humanos a la inviolabilidad del domicilio, a la seguridad jurídica y a la integridad personal de estas dos personas por agresiones físicas y actos de tortura. Por lo anterior, la CDH solicitó a la Sedena se brinde la atención psicológica necesaria a los dos agraviados y se colabore con la Comisión Nacional en el seguimiento de la averiguación previa y la queja que sea tramitada ante la PGR, así como en el órgano interno de control de la propia Sedena en contra de los servidores públicos responsables y se imparta a los elementos de la 12ª Zona Militar un curso sobre respeto a los derechos humanos contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Más de 80 personas formaron parte de la segunda edición del concurso de fotografía que impulsa la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica con motivos del Día Internacional de la Paz que se celebra cada 21 de septiembre. Este año el concurso se realizó bajo el lema Las cuatro libertades, la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de vivir libres de miedo y la libertad de vivir libres de necesidad expresadas en el discurso que el expresidente de los Estados Unidos Franklin Roosevelt dirigió al Congreso de su país el 6 de enero de 1941. Estas cuatro libertades sustentan la construcción de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El objetivo de la actividad, según comunicó la Defensoría, es contribuir a la reflexión nacional reconociendo los desafíos que existen en derechos humanos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, entregó al Consejo de Seguridad de la ONU una copia del Acuerdo de Paz entre su gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que pone fin a más de 50 años de conflicto. En una simbólica sesión, el mandatario colombiano agradeció el apoyo internacional al proceso de paz en su país, que tomó seis años de negociaciones. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exaltó la labor y liderazgo del presidente colombiano y de todas las partes e individuos que contribuyeron a las negociaciones. Destacó particularmente el papel de Cuba y Noruega, las garantes del proceso, y de Chile y Venezuela, que acompañaron las conversaciones. Hasta aquí la información sobre derechos humanos en su noticiero DH Web Noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y les espero en la siguiente emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!